Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte. Si no es hoy, mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Tengo un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como una miel que me decía. Tengo un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como una miel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento. De una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento. Tranquilito, confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una historia, de un recuerdo. Tengo un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como una miel que me decía. Tengo un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que quepa por dentro. Sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento. Mami. Mami. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel. Te quiero completa. Te parla sensual así te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel. Te quiero completa. Te parla sensual así te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. El deseo es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía Que es un secreto Que no me nada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!